Bien, muchas gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, en efecto es el doctor Freddy Guillén quien me acompaña, viceministro de la Secretaría de Salud y en este momento nos va a hablar de este tema que es muy importante, la aplicación de vacunas contra COVID-19 a mujeres embarazadas que va a iniciar a partir del próximo lunes oficialmente. Doctor, gusto saludarlo, un total de cuántas mujeres embarazadas van a ser inmunizadas en el territorio nacional. Bueno, muy buenos días para todos los amigos de HCH, pueblo hondureño también, un gusto estar con ustedes. A partir del día lunes iniciamos con la inmunización de 149 mil 3 embarazadas. Esta noticia es muy importante ya que se ha llegado a un consenso, por un lado la Asociación de Ginecobstetricia de Honduras, por otro lado el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones y nosotros como parte de este personal de salud que estamos apoyando toda esta gestión, ¿verdad? Realmente es una noticia muy importante, van a ser inmunizadas con la farmacéutica Pfizer porque es la que más estudios científicos tiene hoy por hoy. Todos los médicos ginecólogos están haciendo sus tabulaciones de datos, están viendo que no hay ningún riesgo hoy por hoy y que es más el beneficio, ya que se ha analizado junto con la unidad de vigilancia de salud que epidemiológicamente este grupo priorizado de las embarazadas ha tenido bastante mortalidad materna, materna fetal, ¿verdad? En este caso algunos productos de nacimiento se han logrado salvar, pero la mayoría han tenido que fallecer. Entonces se ha decidido priorizar este grupo a partir del lunes 9 de agosto oficialmente ya se pueden acudir las embarazadas a los diversos puntos a nivel nacional, a los más de 1.100 puntos de vacunación que tenemos distribuidos a nivel nacional. Entonces esta noticia es muy halagadora, teniendo en cuenta que este es un grupo muy vulnerable, usted a una embarazada no le puede dar tratamiento médico como al resto de los pacientes, no la puede provocar radiación en estudios de imagen, entonces es una muy buena noticia. Ahora, doctor, importante también dejarle claro a las embarazadas de cuántos meses del mismo embarazo ya es que pueden optar a esta vacuna, hay un requisito, ¿cuál es? Se llegó a la conclusión en el consenso que hicieron entre la Asociación de Ginecología y el Consejo Consultivo de que en cualquier edad gestacional pueden inmunizarse las embarazadas. Si tienen un mes, dos meses, tres meses, hasta llegar a nueve meses, pueden aplicarse la vacuna. Lo ideal es que entre más rápido sea, es mejor para mayor protección. Y también ya hay estudios en que en el nacimiento del bebé no tiene ninguna complicación, el bebé nace completamente normal. Hay otros estudios que también nos dicen que existe la probabilidad que el bebé nazca con anticuerpos ya, entonces esas son noticias muy importantes. Y esto es importante también que las mujeres embarazadas tengan confianza, ya son estudios, no solo en Honduras se va a comenzar a aplicar esta vacuna, muchos países del mundo ya están haciendo lo mismo. Así es, a nivel internacional, la mayoría de los países, potencias mundiales, Estados Unidos, toda la parte de Europa, España, todos esos sectores están vacunando mujeres embarazadas con farmacéutica Pfizer y hay un buen adelanto también con farmacéutica moderna. Esto está cambiando todos los días, he conocido personalmente infinidad de pacientes embarazadas ya inmunizadas en otros países y también nosotros ya iniciamos, en alguna medida hemos ido avanzando también con grupos priorizados y hay que inmunizarse todas las embarazadas con toda la confianza, con toda la tranquilidad que puedan acudir a estos establecimientos. Para concluir, ya hay mujeres que se están aplicando la vacuna, que llegaron a los centros de vacunación y que no se les dijo no. Así es, ya nosotros iniciamos este proceso, lógicamente no se había iniciado anteriormente porque teníamos que tener la certeza de la Asociación de Ginecología, del Consejo Consultivo y ya esto es una realidad. Bueno, gracias, el doctor Freddy Guillén, viceministro de la Secretaría de Salud, dándonos a conocer esta importante noticia. Si usted está en periodo de embarazo, acuda a los distintos centros de vacunación para que pueda aplicarse este farmacéutico que va a ayudar a que no se complique en caso que le den COVID-19. Así que junto a mi compañero Luis Zelaya, que me acompaña en cámara, nuestro contacto, regresamos a Estudios Centrales. Bueno, pues era real, más de 100 mil mujeres.